Y hoy, pues también hace escasas horas, pues hemos podido ver otro comentario de otro concejal, en este caso de Ramón Canut, diciendo pues que la bandera de España no tendría que estar en la balconada del alcalde, sino que tendría que estar en la cuatribarrada. Estamos viendo cómo menos gestionar, están haciendo absolutamente de todo. Semana pasada comentarios machistas, esta semana comentarios alusivos a la bandera de España y a la cuatribarrada. Pues bueno, esto es lo que tenemos delante, ¿no? Esto es lo que nos está representando en el Ayuntamiento de Nules, este grupo formado por cinco partidos políticos, que estamos viendo cómo el tema de los símbolos está creando muchísimas tensiones, que es lo único que se está creando en el municipio, dado que gestiona hasta fecha de hoy, lo único que están haciendo es atacar, atacar y atacar al Partido Popular y los grupos o los concejales del equipo de gobierno, pues cada uno va a su propia, a su propia historia.